Final Redondilla Club de Villares-Jolemito, juegan Fernando Orjuela, camisa blanca y azul, 18 carambolas contra Andrés Naranjo, champion, 23 carambolas. Mucha suerte para los dos jugadores. Sale Fernando Orjuela, el abuelo. Andrés, esta es la final. ¡Gracias! ¡Gracias! Fernando Orjuela, tres carambolas. Toto, por aquí lo esperamos. Jairo, sí, es la final. Juegan el abuelo y champion. Jairo, sí, es la final. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a la próxima